¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión continuamos con las guías de exotrajes para exoprimal revisando a Witch Doctor. Directamente en los componentes les recomiendo que lleven el taladro. Witch Doctor es un exotraje de curación pero la verdad es que en todo momento vamos a sacarle mejor provecho si estamos a quemar ropa, ya sea contra nuestros enemigos o contra nuestros mismos aliados. Todas sus habilidades son a corto alcance. En la ranura 1 de los módulos tenemos dos de las exclusivas. Una técnicamente nos expande el rayito, es decir vamos a poder abarcar más área que es la de descarga expansiva a costa de perder la paralización o al menos va a tomar más tiempo. Si ustedes la suben a nivel máximo van a anular eso y digamos que el nivel de paralización va a ser normal. Yo les recomiendo terapia de choque. Terapia de choque va a hacer que reduzcamos el tiempo que necesitamos para paralizar a dinosaurios. Digamos que tenemos la parálisis en un estado normal y con esta vamos a hacer que se paralicen de manera más rápida. La de área no es tan recomendable, la verdad es que es fácil estar cerquísima de los enemigos con Witch Doctor además de que por ahí tenemos una habilidad para huir en el caso de que haya problemas. Así que no hay necesidad de llevar un mayor rango y solo le sacaríamos provecho con oleadas grandes. Pero al final del día las oleadas grandes para eso se van a encargar nuestros daños. Seguido a ello tenemos en la ranura 2 dos habilidades que considero muy buenas ambas. Sin embargo una es más a la segura y la otra es más situacional. Les recomiendo que se vayan a la segura con la mejora reparadora. ¿Qué hace? Pues básicamente es que el campo reparador, ese círculo grande que tiramos con Witch Doctor, aumente el efecto de reparación. Es decir, vamos a curar más. La otra también que es muy buena, suministro adrenalínico. Este va a ser que cada que nosotros toquemos a un compañero con el suministro que es este pequeño cordoncito que le sale a Witch Doctor, le vamos a dar más ataque. Sin embargo esta es muy situacional, es buena, es una muy buena habilidad, pero pues a saber si la persona que está con nosotros y que es un buen daño, le esté sacando provecho. Como este no depende de nosotros, pues realmente no vamos a estar 100% a la segura de si le sacamos provecho. Ahora si ustedes siempre juegan con un amigo y tal, pues creo que les podría venir muy bien. Este combo y siempre darle ese suministro a su compañero. Pero pues miren, al final del día Witch Doctor es un healer, entonces qué mejor que llevemos siempre a la segura que el campo reparador nos dé mayor curación. Y finalmente salto de seguridad. Aquí si no hay fallo, tenemos salto rápido en la otra habilidad. Simplemente nos va a generar un cooldown menor cuando utilicemos la habilidad de salto. La vamos a utilizar con mayor frecuencia, pero aquí sí o sí les recomiendo salto de seguridad. Este no nos va a reducir el cooldown, pero lo que va a hacer es que cada que utilicemos esa habilidad se nos va a recargar un campo reparador. Eso hace que prácticamente en todo momento o la gran mayoría del tiempo siempre estemos spameando ese campo que es de las habilidades digamos más recurrentes de Witch Doctor. Pero vamos al campo de entrenamiento para explicar un poquito más. Ahora como les comentaba, con Witch Doctor simplemente habilidades básicas, recordar siempre estar enfrente. Tenemos la habilidad que podemos stunear con mayor rapidez a nuestros enemigos y sobre todo a los dinosaurios cuando estamos con este rayito. Como pueden ver por default, y déjenles muestro aquí en un objeto que no se mueva, el rango de por sí no es tan corto. O sea, incluso si estoy desde este tramo, ya estoy haciendo un daño efectivo a mi contrincante. Entonces, la otra habilidad simplemente lo que hace es aumentar ese rango, pero no me ayuda en nada más. Es por eso que les decía que es más conveniente la que sí nos potencia la capacidad de aturdimiento. Por otra parte, recuerden que tenemos la habilidad esta para curarnos con mayor frecuencia. Les mencionaba de la otra de suministro, que es este cordoncito. Cada que se lo aplicamos a un compañero le daría un poquito más de ataque, pero la verdad es que es muy situacional y yo les recomiendo que mejor se vayan a la segunda. Y por otra parte, miren, tiene un cooldown de 15 por default estos círculos. La verdad es que es... y duran 5 segundos. Entonces, técnicamente, si nosotros administramos esto y lo vamos administrando justamente con este salto, que nos repone una, prácticamente en todo momento, tan pronto se quite uno, vamos a poder estar generando e invocando otro, porque si lo sumamos con la habilidad que nos carga uno cuando utilizamos ese salto, pues es una gran, gran ayuda. Entonces, técnicamente, si se saben distribuir en todo momento con este build, van a poder tener círculos de curación sin ninguna excusa. Así que nada, gente, por ahora me despido. Les recuerdo que tenemos otras guías en el canal sobre Exoprimal. Yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Suscríbete!